Siete cuarenta y cinco minutos, María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Un día importantísimo, inicio del año escolar y tal. Y como dijo el ministro de Educación, el doctor Carlos Amarante Vareta, importantísimo que padres y madres nos involucremos en este esfuerzo y que hagamos todo lo posible porque cada niño, cada joven, vaya a la escuela desde su primer día, desde hoy. Sí, por ejemplo, uno se puede encontrar con casos y que ya tus hijos comienzan las clases. Sí. Ah, qué bueno. Están entusiasmados. Bueno, van la semana que viene. ¿Qué pasa? No, que tengo que comprar los zapatos. Ajá. Son tres. ¿Cuánto es? Dos mil pesos. Pero quizás esa persona, aunque sea empleada doméstica o algo, ha invertido el dinero que ha ganado en otras cosas. O sea, hay poca conciencia de la importancia de cada hora en el año escolar, importantísimo. Tomando en cuenta que tendremos buenas noticias de la inauguración del año escolar con la asistencia del presidente Medina a partir de las 10, 11 en Puerto Plata, de que hay mucho júbilo por la tanda extendida que comienza en algunos centros y esto seguirá extendiéndose. Hay nuevos locales. Muchos no pudieron estar concluidos por trámites burocráticos, pero se concluirán más adelante. Y ya hoy día comienza el nuevo escolar con escuelas que no teníamos antes. Motivos de alegría. Ahora, yo quiero enfocarme en dos aspectos que deben preocuparnos a todos. Me voy a una escuelita pequeña que está en La Romana, en el sector Río Salado. Es una escuela de preescolar para niños entre 3 y 6 años de edad. Una escuela comunitaria. Se llama la Escuela en Manuel. ¿Qué pasa con esa escuela? Que el alcalde, el licenciado Tony Adames, prometió en enero, según me informaron el pastor Héctor Julio Chávez y la directora de la escuela, Javis Ramos, prometió en enero, pero vamos a reparar, porque como escuela comunitaria depende de la asistencia de la alcaldía. Y de enero hasta agosto solo repararon puertas, ventanas y baños, y ya el inodoro, el lavamanos, por lo menos del baño de la primera planta, porque estuvo allá en el fin de semana, allá en La Romana, se los robaron. Entonces tenemos 80 alumnos entre 3 y 6 años de edad, cuidados, guiados, supervisados por 4 profesoras en un local de 2 pisos con una escalera que no ha sido terminada, sin barandillas de seguridad, y al local le faltan los cierros para seguridad, para evitar que se sigan robando cosas, concluir el local. Pero esto no termina acá. Yo estoy segura que el licenciado Tony Adames cumplirá su promesa rápidamente. Ya inicia el año escolar, pero rápidamente que concluya ese local. ¿Qué pasa? La escuela funcionaba en otro lugar, y gracias a la donación de un empresario de allá de La Romana, se mudaron a una escuela que reúne ciertas condiciones. Pero ellos están esperando que la alcaldía termine esa reparación para continuar con los trámites, con el Ministerio de Educación, poder tener el código correspondiente, pasar al distrito escolar y formar parte del sistema público. De esta manera, los padres no tendrán que pagar 200 pesos mensuales, que es lo que pagan actualmente por cada niño para cubrir los gastos, ya que no pertenece todavía a este sistema público del Ministerio de Educación por la falta de este código. No reúne las condiciones. De ahí yo concluyo que esta promesa no cumplida, según mis informantes, el pastor y la directora de la escuela, de parte de la alcaldía, está retrasando este proceso con el Ministerio de Educación. ¿Y qué más está retrasando una donación en dólares? Resulta que hay una romanense, Sandra Sánchez, ya conocida hoy día en Estados Unidos como la doctora Cándida Catucho, una egresada de medicina de la Universidad Central del Este, que va hace como 30 años a Estados Unidos y venciendo todo tipo de obstáculos por ser mujer, extranjera, latina, negra, logra superar todas esas pruebas que son muy fuertes para los profesionales de la salud, seguir estudiando y ejercer en los Estados Unidos. Y hoy día la doctora Catucho es una destacada internista en la ciudad de Nueva York. Entonces ella viaja por todo el mundo, pero cada año dedica 10 días a venir a su país y a venir a su pueblo natal, la romana. Pero trae compañeros y compañeras. En esta ocasión viajó con 20 personas. De China, de los Estados Unidos, de Venezuela, de Argentina. Pero ella convence a sus amigos de que donen para esa escuela. De repente en una actividad pasa sombrero y recolecta 2 mil dólares. De repente hace una fiesta en Nueva York dedicada a recaudación de fondos. Ya han hecho varias ayudas, pero la ayuda actual, ya recolectada, está detenida en espera de que la alcaldía termine con la reparación de la escuela. Porque ellos no quieren duplicar esfuerzo. Como ya hubo esta promesa de parte de la alcaldía, están esperando esto para entregar tanto al pastor como a la directora de la escuela, Javis Ramos, la ayuda recolectada en su última actividad. Y hay una historia humana muy linda en esto, porque la hija de la doctora Catucci, Gabriela Catucci, y la hija de su amiga, la dermatóloga argentina Miriam Casal, Camila Marichal, iniciaron un proceso como parte del servicio social en high school. Esto hizo que esta estudiante, Gabriela Catucci, lograra una beca, la beca Martin Luther King, para ir a estudiar a la NYU, a la Universidad de Nueva York. Y ya ustedes saben lo que esto representa. Entonces ahora, como ella ya tiene mayoría de edad, 21 años, va a formar una ONG y seguirá ayudando a esta escuela, junto con Micaela Marichal. O sea, que esta escuela comunitaria en Manuel, está pendiente de que el alcalde de la romana, Tony Adames, cumpla con su promesa de terminar el local. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de pasar al sistema público. Y el otro objetivo, conseguir que sigan estas donaciones de parte de una dominicana residente en Nueva York, que cree en lo que es la responsabilidad social, ya en este caso no corporativa, pero sí a nivel personal. Y otro tema preocupante en el día de hoy, y que debe preocupar al ministro de Educación, a la ministra de la Mujer, vicepresidencia, despacho de la primera dama, ministro de Salud. ¿Cuántas jóvenes hoy día no estarán asistiendo a la escuela por estar embarazadas o por estar cuidando un bebé? En el Hospital Regional Juan Pablo Pina, tenemos una niña de 11 años. ¿Qué dijo el ministro de Salud, el doctor Freddy Hidalgo? Este es un drama. ¿Cómo vamos a enfrentar este drama? Según los datos, ¿qué dice el director de este hospital? Cerca de 20 casos se presentan mensualmente de niñas entre 10 y 14 años. Esto es dramático. ¿Pero esto es exclusivo de este hospital? No. ¿Qué ocurre en la maternidad de la Altagracia? El año pasado hubo 6,172 embarazos en adolescentes menores de 18 años. Y de esta cantidad, 1,200 en niñas de 11 a 13 años. Esta cifra es alarmante. ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Es el aborto una solución? No. Yo no puedo decir que es una solución ni que es el problema. Sin embargo, el no permitir el aborto en casos en que se pone en riesgo la salud y la vida de la madre, en casos de violación, está haciendo que muchas de estas jóvenes vayan donde, no médicos, no, donde quizás asesinos a practicarse un aborto y llegan con sangrados vaginales excesivos por abortos incompletos y con úteros perforados. Imagínense una niña de esa edad ya, además de ser violada, además de haber quedado embarazada siendo una niña, además perder el útero tan temprano. Un embarazo en un adolescente es un embarazo de alto riesgo con serios problemas de salud para la madre, quizás problemas nutricionales para el hijo. Es un problema en términos económicos, esto tiene un costo para el Estado y prácticamente estamos teniendo como una especie de fábrica de delincuentes. Si esta niña de 11 años no pudo ser supervisada, a veces por irresponsabilidad de los padres, pero otras veces los padres no están presentes porque están trabajando, o la madre tuvo que emigrar a Estados Unidos o a una de las islas, o sea, no podemos decir que siempre es sinvergüencería, pero definitivamente no hubo una supervisión permanente. Pero ya esta niña tiene 11 años y tiene un bebé. ¿Quién garantiza que este bebé va a estar supervisado? Si es niña, ¿qué no va a pasar por lo mismo? Entonces, ojo, iniciando el año escolar, mucha alegría y entusiasmo por las nuevas noticias que tienen del Ministerio de Educación, pero prestar atención a la escuela en Manuel de Río Salao, en La Romana, que el alcalde cumpla con su promesa y por otro lado, a prestar atención a la deserción escolar por el caso de embarazos en adolescentes.